Y a propósito del conflicto bélico en Ucrania, quien ha hablado es la primera dama ucraniana Olena Zelenska que ha denunciado a las tropas rusas de utilizar la violencia sexual como un arma más de su armamento algo que según ella los soldados utilizan frecuentemente y sistemáticamente en Ucrania y ha dicho justamente en un audio que se ha viralizado que los soldados rusos son muy abiertos sobre esto hablan sobre ello por teléfono con sus familias según las conversaciones que hemos logrado interceptar esto afirmó Zelenska en una intervención durante una conferencia internacional en Londres el marco de la iniciativa para prevenir la violencia sexual en conflictos y agregó los crímenes sexuales no son solo una cuestión de violencia y amenazas son un instrumento más que utilizan como armamento la esposa del presidente de Ucrania Podolomir Zelensky sostuvo que la situación no va a cambiar tanto en su país como en otras zonas de conflicto mientras los soldados piensen que pueden librarse de cualquier castigo la primera dama ucraniana llamó a impulsar una respuesta global contra la violencia sexual en conflictos una lacra que describió como la forma más cruel y animal de demostrar el dominio sobre alguien la primera dama también se reunió con Ashkata Murthy la esposa del primer ministro británico Rishi Sunak en el número 10 del Downing Street donde las dos mujeres colgaron adornos en un árbol de navidad como estamos viendo aquí en pantalla frente a la famosa puerta principal de Downing Street y allí por supuesto han conversado sobre el tema fue realmente tajante cuando ha dicho que Rusia utiliza la violencia sexual como un arma más de su arsenal y que además los soldados lo utilizan de forma sistemática